Hoy mis ojos gritan en el vuelo de mi falda, en las medias de arco iris, en el brillo de mi espalda, ni una más en esta vida, soy la perra con su banda, ni una más en la otra vida, soy la dueña de una banda, hoy mis ojos gritan en el vuelo de mi falda, en las medias de arco iris, en el vuelo de mi espalda.